¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver en esta ocasión se me vino a la mente hacer algo diferente ya que les voy a contar o platicar acerca de un cliente, de un amigo que fue de los primeros que nos compró cuando iniciamos este negocio, yo todavía no fabricaba libs ni accesorios, simplemente nada más los compraba y los vendía, entonces ya tiene como dos o tres años que le vendí los accesorios, ahorita les voy a mostrar el carro, pero tal vez quiero compartirlo, ya que me contactó, lo tenía agregado en Facebook, pero me dijo ah ocupo otro libs, porque el que tenía pues obviamente como era de menor calidad pues se le dañó rápido, bueno duró porque su carro está alto pues, pero le quiero hacer un regalo amigos ya que fue uno de los primeros que nos compró cuando iniciamos este negocio amigos, mira tengo aquí unos sujetadores, son los que le vamos a regalar, aparte de un libs que le vamos a vender, por aquí le voy a presentar a mi compa, este amigo, a ver pues preséntate aquí para los seguidores. Yo me llamo Francisco Ricardo, este, si fue uno de los primeros que me vendió, y apoyo, y sigo los amigos que aquí estamos, y este, pues me da gusto que haya subido, se fue de tres años, que fue en la lista notaria amigos, fue el primero que me vendió de plástico, cuando empecé que no tenía nada, ni grabación ni nada, y así empecé con él. ¿Qué carro tiene? Un auto, un auto 2002, 3.0, estándar. Ok, ahorita les vamos a platicar que más le ha hecho, detallitos estéticos y todo eso, pero, miren lo va a hacer la entrega de estos sujetadores. Oh, gracias bro, muy bueno, te ha dado. Felicidades, la gente muchas gracias por el apoyo bro, y pues este es el libs que te vamos a vender, pero es de mejor calidad, verdad. Ok. Entonces amigos, ahorita lo que sigue, les vamos a mostrar el video, bueno, les vamos a mostrar que llega el carro, lo que suena es que yo le vendí hace como dos, tres años, y los detalles que él ha hecho. Vean amigos, lo que le he hecho al cliente, vean estos rines, los mandó a poner hidrografía como fibra de carbono, y hace mucho yo le vendí estos difusores, difusores en la parte de atrás, me acuerdo que cuando se los vendí, pues como que no los quería, porque no daban a la medida, pero la gente me hizo el paro, y dijo, sabes que yo te los encargué, y me los compró, y este difusor también se lo vendí, amigos, ustedes saben que ahorita ya los que fabricamos, pues ya son a la medida, son un poco más adhesivos, pero la verdad, le luce muy bien, este, esto. ¿La bolita es una bolita de fibra de carbono? Sí, la bolita es una bolita de fibra de carbono, vean, como hace fuego todo, amigos, es sencillo, pero se ve bien, para el carro que es, está deportivo, le da ese estilo más agresivo, la verdad, luce muy bien, los rines, y enfrente, pues, se le rompió un poquito lo que es el hip, o se lo va a cambiar, el que tenemos nosotros, va a salir un poquito más, le da otra forma más agresiva, amigos, pero, ¿ustedes opinan si tienen un Audi? ¿qué versión es? Ah, ¿cuánto? Un Audi A4, pues, pueden, pueden darle ese estilo agresivo, deportivo, pueden tomar ideas, la verdad, luce muy bien, trae detalles de fibra de carbono, la verdad, pues, poco a poco lo vas levantando, ¿va? Sí, los calipers, pues, ya están pintados, ¿no? Ok, los calipers, pues, ahí se los pintorgan, azul, o, ¿qué más tienes que hacerle? Eh, ahorita, pues, ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya, más que nada, pues hacerle eso, para cambiarle el estilo, pues, después ya creo, para, 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 para el nuevo color, ¿va? Sí, para el nuevo color, o el nuevo color, porque verdeboros, está, vez, tiene un buen, Amigos, pues, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, esta pequeña memoria, Pues si, me muero cuando iniciamos este negocio ¿Algo que me hayas que decirme? No, pues muchas gracias amigos de volverte a conectar Sin saber amigos Lo agarré otra vez en el Facebook Sin saber que era él Muchas gracias amigos Muchas gracias pues el apoyo me ya sabe Suscríbanse, compartan y aquí en la campanita Díganlo eh Saludos